Vamos a ver, le daremos su comentario. Yo estoy de acuerdo con que le dé prioridad. Así es que escríbanos, háganos el feedback. Muy bien, el gobierno plantea retorno a las aulas. No dará prioridad a maestros en plan de vacunación. Desde hace ya varias semanas, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, así como sectores económicos, han planteado la posibilidad de iniciar la docencia en el formato semipresencial. Aunque EDUCA ha propuesto que inicien a principio del mes próximo. El MINER no ha dado a conocer aún detalles de la fecha de inicio ni las medidas preventivas que tomaría para evitar nuevos casos de contagios en las aulas. Miembros de la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores se han pronunciado en contra de la pretensión de iniciar con clases presenciales, alegando que los maestros ni los estudiantes han recibido las vacunas contra el COVID, lo que presentaría un potencial rebrote de los contagios. En otro orden, Ibelice Acosta, viceministra de Salud Colectiva, dijo que se seguía trabajando en la reserva de la segunda dosis, es decir, se guarda la segunda vacuna para los que han recibido la primera. expresó que la vacunación no se va a detener y que el plan se está desarrollando como se estableció. De acuerdo a esto, los maestros quedan sujetos a vacunarse por el rango de edad y no por la profesión. Muy bien, vamos a ver, Francis. Adelante, miren, ya se ha advertido con antelación y creo que ustedes me escuchaban a mí advertirlo antes de todo el proceso de inicio a distancia de lo que era el EDUCA. EDUCA era una superestructura económica de la cual los principales proveedores hacen su agosto en septiembre o en junio, porque empieza ya desde julio a hacer la apertura de las clases y donde a ellos solamente les ha interesado su negocio. nos han advertido de la fortaleza o de la poca intensidad con que ataca el virus a los niños, pero son vectores, es decir, se convierten en vectores a su familia, a sus padres. Pasan muy bien la crisis, pero el padre se infecta a sí mismo los maestros. Ellos, y le estamos esperando la respuesta, aún más preocupante que no estaban los maestros, no están. Yo entiendo que sí, que ya que el Consejo Nacional de Empresas ha decidido, porque yo creo que es la mejor descripción del Consejo Nacional de Educación. Y yo le pregunto, después de 55 mil millones de pesos, que es parte del mismo 4% que se han estado repartiendo desde que aquí se ha colocado la partida del 4%, aún se le debe a ingenieros, aún están las mismas escuelas que se empezaron en aquellos tiempos sin terminar, las que tenían reparaciones no se han reparado, los pupitres no están en las escuelas. Y todo esto lo digo, no con el propósito de criticar por criticar, sino que si hay alguien que se motive de la regional para dementir lo que yo estoy diciendo, de que hoy no están las aulas habilitadas para esos fines, porque en los momentos que estuvieron cerradas, decíamos, es el mejor momento para, y aprovechar de reparar, de instaurar las condiciones para cuando llegue este momento que ya se ha planteado en el día de ayer por el Consejo Nacional de Educación, que hoy válidamente le ha acogido la interpretación amado, que es el Consejo Nacional de Empresas. Porque, oíganme, no han ido mordeando en opinión pública una serie de periodistas y comunicadores, se le nota con un entusiasmo y una fuerza, que son las mismas fuerzas que motivan al Consejo de Educación a tomar la decisión aparentemente consensuada por todos los sectores. Ese es el valor del cheque. Entonces, ese valor del cheque es el que está tramando regresar a las escuelas y yo le voy a dejar la preguntita a Yaryan y a Amado y a ustedes. Si yo contrato, si tú me contratas para yo rendir un servicio y yo estoy a un 25% de lo contratado, pero recibí mi paga total, ahora mi servicio, que es a través de mi medio, ya no será necesario y volvemos a las escuelas presenciales. Van a devolver el dinerito restante, el 75%. Yaryan, vamos a ver. Te lo dejo a ti, Yaryan. Señores, miren. ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes de que por qué era la necesidad y ese recorre de iniciar el año escolar en noviembre? Corriendo, ¿verdad? Se esforzaron, invirtieron todo lo que tenían que invertir para iniciar específicamente en noviembre. 55 mil millones. Tres meses han pasado, tres meses han pasado ya desde noviembre a la fecha y resulta que ahora hay que abrir las escuelas con más de 50 mil millones de pesos invertidos. La mayoría de ellos, la mayoría de ese dinero, la mayor parte de esa cantidad invertida en producción de televisión y en difusión de esa producción a través de los medios de comunicación, radio y televisión. Es decir, que ahora, al parecer, tiene la foto lista que te mandé, Israel, para que le mostremos al pueblo. Voy a ver, yo la mandé a la tablet, de todas maneras, por si acaso. Ahora ya hay que abrir las escuelas. Pero la situación en la República Dominicana ha cambiado con relación al COVID. Claro que no, porque hasta ahora, oiga bien, hasta ahora los únicos que están recibiendo la vacuna son los médicos. Y dicen, ah, bueno, vamos a vacunar a los maestros, aunque no están en el segundo grupo. Fíjense ustedes que hay una contradicción del gobierno, porque el ministro está pidiendo que vacunen a los maestros y dice Salud Pública que no, que ellos van a seguir el calendario que tienen. Pero, ¿y qué importa que vacunen a los maestros si no van a vacunar a los estudiantes? Entonces, ¿ha bajado la tasa de positividad en la República Dominicana? ¿Ha bajado la tasa de letalidad en la República Dominicana? Claro que no, claro que no. Ya en febrero, por si usted no lo sabía, van más de 350 muertos en febrero. Más de 350 muertos, mal contado, porque el gobierno no está contando los muertos como es. Creí que había visto unos 400 y algo. Mal contado, porque el gobierno no está contando los muertos como es. Te lo deja guardado. Bueno, entonces, miren eso, pónganlo en full pantalla. Miren este grupo, esa foto yo les traje del listín del Diario Libre. Mírenle las caras, los rostros y el estilo a ese grupo de padres preocupados porque abran las escuelas. Miren, pero aquí hay gente que cree que uno es estúpido. ¿Usted cree que es verdad que esa gente que está ahí no tiene con qué pagar un tutor en la casa? No tiene tablet, televisión e internet full en su casa y aire acondicionado en todas las habitaciones. Me van a decir a mí que ese grupo, ¿verdad?, que quiere que abran las escuelas. No, ese es un grupo de empleados privados del Consejo Nacional de Empresas. Pero miren el rostro de esa gente, miembros del Country Club, miren, me van a decir a mí que ellos están preocupados porque los estudiantes, no, pero háganme el favor, por Dios, la educación en la República Dominicana, lamentablemente hay que volver a decirlo, es un negocio, señores, es un negocio. Ese grupo de ricos, de empresarios, ¿verdad?, ese grupo de empresarios dirigidos por EDUCA, ¿verdad?, ese empresariado metido en educación, lo que están es negociando con la educación de la República Dominicana, no le importa si los estudiantes aprendieron o no aprendieron, le van a decir que sí, ¿saben por qué? Porque los miles de millones de pesos que se invirtieron en educación, en educación no, en los medios de comunicación, van a hacer que la mayoría de los niños estén callados, estén callados. Si usted pone hoy todos los programas, o la mayoría de los programas de la Televisión Nacional, todo el mundo está de acuerdo y aplaudiendo, la decisión de EDUCA, no, del Consejo Nacional de la Empresa, digo, de Educación, porque ahora no se sabe si son empresarios o realmente Educación, ese grupo de comunicadores en el país entero están celebrando eso, ¿saben por qué? Porque han sido miles de millones de pesos lo que se han buscado en estos tres meses con la difusión de las clases por televisión. ¡Qué pena! Bueno, miren, el manejo más bien que se le da a la información en estos países latinoamericanos, repúblicas bananeras, tiene mucho que ver con manejar la sociedad de una manera que me interese a mí. La razón por la que el propio Joaquín Balaguer, por ejemplo, que fue uno de los presidentes que más tiempo ha durado en el gobierno, no le interesó nunca que el pueblo dominicano se educara de manera, digamos, formal, que pudiera, que nosotros tenemos, por ejemplo, frente al resto de Latinoamérica, una sociedad que es a lo sumo alfabeto funcional, pero no tiene las herramientas suficientes para desentrañar el mundo que les rodea. Como pasa, por ejemplo, en Cuba, donde independientemente de todo, el cubano tiene una buena formación. Que se haya adaptado a vivir en ese sistema que a muchos no le... Pero eso es otra cosa. El asunto está en que tiene formación. Y tiene, por ejemplo, ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico, ocurre... En Jamaica, no sé, porque nosotros siempre hemos mantenido como una barrera con Jamaica, a pesar de que es una de las tres antillas mayores. Pero pasa, por ejemplo, en Colombia, pasa que está cercana a nosotros, pasa, por ejemplo, en Panamá, Costa Rica, bueno, etcétera. Eso se debe precisamente a qué más fácil manejar a la sociedad cuando esta sociedad no tiene las suficientes herramientas intelectuales. Y por eso usted ve que nos venden una cosa, nos meten por los ojos, como dice la gente, un producto que puede ser volver a las aulas o dar las clases virtuales a través de televisión, radio, internet, y después nos dicen, bueno, ya esto no conviene porque el plan fracasó en el sentido de que no está produciendo lo que esperábamos y entonces tenemos que vender ahora la idea de ir a las aulas. Pero a eso se suma que nosotros tenemos unos comunicadores vendidos, o sea, gente que solamente piensa en el dinero. Por eso yo decía cuando Francis estaba hablando que el entusiasmo de muchos de esos, no todos, porque no podemos mencionar a todos, pero el entusiasmo de muchos de esos comunicadores tiene que ver con el número en el cheque. ¡Ay, Dios mío! Sí, la cantidad en el cheque. Entonces, ese es nuestro problema como sociedad. Por eso lo que hay que abogar es por un cambio en la generación que viene, porque ya nosotros los que tenemos, por ejemplo, mi edad o la edad de Francis, hasta la de Yerlian, que es un joven adulto, ¿verdad? Sí. Definitivamente ya no vamos a cambiar, pero hay que comenzar a trabajar con los pequeños. Yo te envié por correo electrónico, no sé si lo habrás visto, un libro de Michel Foucault, El Poder, Esa Bestia Magnífica. Sí, Michel Foucault. Óyeme, óyeme. Cómo lo describe. Óyeme, óyeme. Cómo él describe el poder. Es lo que estamos viendo cómo ha manejado China la pandemia. Exactamente. Por eso es que siempre... Es lo que estamos viendo cómo no ha manejado a nosotros. Educa, Educa nació con un propósito... Un orden disciplinario. Magnífico. ¿Saben por qué? Porque el empresariado, una parte del empresariado consciente, sabiendo que necesitábamos una sociedad de gente, de jóvenes formados, bien formados, como bachilleres, para que pudieran ir a la empresa privada a hacer el trabajo que se les encomiende y que lo hagan con cierto desempeño. Y entonces Educa comenzó a orientar en ese sentido. Pero en el camino se convirtió en el monstruo que es. Claro. Definitivamente... Dijo, hay un negocio aquí. No, no, exactamente. Definitivamente Educa es una entidad que, querramos o no, a pesar del propósito altruista en su momento de formación, a pesar de eso, Educa es una institución creada por empresarios. ¿Y qué es un empresario? Un individuo cuyo objetivo y norte es hacer más dinero del dinero que tiene. El dinero... La empresa no tiene bandera. La empresa privada no tiene bandera. La bandera de la empresa privada es donde haga más capital. Si Corripio llega a un momento que es el monstruo más grande que hay, junto con los Ramos, junto con los RICES, junto... Si esa gente tiene que irse... Los RICES, para poner un ejemplo. Si sus empresas se ven afectadas aquí en San Francisco de Macorís, independientemente de que Samir y su otro hermano hayan nacido aquí, que don Héctor quisiera tanto a San Francisco, que se haya involucrado... Independientemente de todo eso, se van. ¿Por qué? Porque el capital busca el lugar donde haga más capital. El capital no tiene bandera ni tiene patria. Yo quisiera preguntar... Eso es lo que hay que entender. Pero fíjate, hay empresarios que yo sé cómo piensan, sobre todo los RICES, de que no van a forzar... Si sus empresas se ven afectadas, se van. A forzar, para crear un asunto como ese. Una pregunta, que nos llame, por favor... Se van para Panamá, se van para Desea. Un maestro, que nos llame uno, dos, tres, lo que quieran, maestro. Pero el capital es así. Y hay que entenderlo, hay que entenderlo. Que nos llame varios maestros, por favor. Y que nos digan, de acuerdo a su percepción, a su experiencia, qué porcentaje de los aprendizajes y las competencias que han debido desarrollar los estudiantes en esos tres, cuatro meses que llevamos, cuál es el porcentaje que se ha logrado. ¿Verdad? Del uno al cien. Que usted me diga, mira, un ochenta por ciento de los aprendizajes. Y que me digan, a propósito de eso, qué instrumentos de evaluación han utilizado ellos. Que lo cubren, porque eso no vamos a tener una información. ¿Cómo es posible que tú me estés hablando a mí de un año escolar que es algo nuevo y que tú no lo estés evaluando? O sea, que tú no estés investigando, porque no lo están haciendo. No, no, que no lo van a hacer tampoco. No lo están haciendo. Y lo van a hacer. Tú mandas en el cuadernillo una evaluación que, ¿sabe qué la hace? El papá. O sea, el padre es el que hace la evaluación. Sin herramientas. Y los profesores que reciben fotos y el cuadernillo. ¿Y quién te ha dicho a ti que esa fotografía o esa tarea no la ayudó a hacer el papá? O la hizo el papá. O un primo. Porque estaba cansado y decidió resolver eso más que explicarle al estudiante. O porque no tiene la pedagogía para explicarle esos contenidos al estudiante. O porque no quiero, por la razón que sea. Porque independientemente de la responsabilidad que tenga el padre con su hijo, espérese un momentito, aquí hay roles repartidos. En la sociedad hay roles repartidos. Los abogados a los abogados, a los tribunales y los maestros a la escuela. Adelante, buenos días. Que nos llaman los maestros. Muy buenos días, ¿cómo están? Que se llenen de bendición todos con esta llamada. Y la Kikita, que tengo mucho. ¿De quién? La Kikita. Ella está de vacaciones postparto. Me llama Sixto. De licencia postparto, así es que se llama. Le acaba de dar a una niña preciosa que se llama Dalia. Y presentamos la foto aquí. Parece que tú no le estás dando seguimiento a este programa. Porque aquí hemos dicho eso varias veces y presentamos la foto. Cierre el micrófono a Yera por no darle seguimiento a este programa. Cierre el micrófono. Yera, pero este hombre no te quiere. Hay una llamada ahí. Sí, siempre un hombre que está preguntando por Carolina, que debe saber que tiene los tres meses de licencia de maternidad. Y está preguntando por ella. Está castigado por una semana. Presentamos la foto y el nombre de la chica. Está castigado Yera por una semana. Luego te levantamos la puerta. Sigue llamando, no hay problema. Una pregunta a la directora regional de educación y al propio ministro. ¿Qué es lo que ha variado en educación que hoy hay que abrir las escuelas? ¿Fracasó el proyecto o ya no hay COVID? Bueno, vamos a una llamada telefónica y después respondemos eso. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Hola, hola Francis. Hola. Larisa Canal, desde la... Hola, Larisa. Larisa Canal. ¿Cómo estás? Adelante. Adelante. Buenos días, chicos. Mi llamada es más bien de alerta, de desesperación. Que alguien me diga a mí, si es que Siquio NG de la Rosa, dígase, el síndico electo, en este periodo, ¿se piensa que el exceso de basura, que estamos abrumados, ahogados de basura, no hace daño en este tiempo de pandemia? Marjorie está reventado de basura por las cuatro esquinas. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos saber, entender, qué es lo que pasa, que no nos están recogiendo la basura. Sin pandemia, esto enferma, esos hedores tan fuertes. Yo estoy seguro que en su residencial no hay una hojita en el piso, mucho menos nada de basura. Entonces, a nosotros que nos lleve zanca de palo... No, no, jamás. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, que no nos están recogiendo la basura. Cómo no, muchas gracias. Gracias a Larisa Canal. Le vamos a mandar a Eric, que nos comunique para ver qué está pasando. ¿Dónde vivirá ella? Ah, nos faltó preguntarle. Y sería bueno que nos hiciera saber. Que nos llamen los maestros. O la tablet. Y que nos llamen de educación, que por favor nos digan qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha variado con relación a la pandemia, si es que ya no hay contagio, si es que ya no hay letalidad, o si fue que la educación a distancia fracasó. Porque es que no tiene lógica que algo que está funcionando tú lo quites y rompas todo un esquema para entonces iniciar con otro esquema. Incluso, oiganme cómo es, voluntario. Es decir, que en una escuela... ¿Quiénes hacen los uniformes? ¿Quiénes venden los zapatos? El mismo, Educa. Ah, pero que también hay que usar uniformes. Sí. Pues presumo que no. Te estoy diciendo. Pero espérate. Tenemos la llamada. Educa con... Vamos a escuchar la llamada. Educa. Yo te digo ahora. Adelante, buenos días. Educa tiene un conglomerado de empresarios altruistas, que son los que han diseñado el plan del 4%. Aguántalo ahí para que lo explique con más detalle. Adelante, buenos días. Buen día, Amado. Buen día, Francis. Buen día. Pacheco. Y mi amigo Gerlian. ¿De Pacheco qué habla? Dele palabra, Pacheco. Buenos días, Pacheco. Sí, como ustedes sabrán, antes de comenzar el año escolar, yo dije, y muchos de ustedes, que esto iba a ser un fracaso. Porque el ministerio, en la cabeza de Fulcar y la empresa privada, lo que le interesaba era el dinero del pueblo, el presupuesto, no la educación del pueblo. A ellos, eso les da un blevo. Entonces, se ha visto de que prácticamente solamente fueron a hacer negocio Andy Daguares, el ministro y todo. Por ejemplo, en el caso de San Francisco, San Francisco no hay capacidad instalada en la regional. Y si no, ustedes mismos pueden investigar. ¿Cómo así? Es decir, que todo el país que lo desea implementar esa metodología ha sido un fracaso. Efectivamente. En todos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les he llamado, es que el afecto del maestro con el alumno es crucial para el desarrollo del proceso. Y eso no está siendo llevado a cabo. En los colegios, fundamentalmente, yo tengo a mis niños más pequeños. Lo que hay es, porque le mandan muchos videos, el gran negocio de ellos es que permanezca así. Porque le da más rentabilidad. Pero el pueblo, nosotros los que pagamos los impuestos y que nos formamos en las escuelas públicas y trabajamos ahí, sí debemos preocuparnos porque es el pueblo quien está pagando el dinero. El despilfarro que hay en el Ministerio de Educación con Fulcar a la cabeza. Que hasta ahora se ha visto que es un gran negociante. Y los resultados ya no se pueden medir. Porque no se ha hecho evaluación. Claro que no. Los padres, la mayoría, no saben evaluar. Por ejemplo, un profesional que tenga a sus hijos en la escuela y a uno en el colegio, tiene que ir a trabajar temprano. ¿No entiendes? Es que ha sido un gran fiato y el país debe tener ojo fijo en esta situación de los responsables. Porque los empresarios, como los mamadores, los que les interesa es tener dinero. Así es. Gracias, Pacheco. Muchas gracias. Entonces. Espérate. Mira una cosa. Yo siempre. Espérate. Vamos a aclarar la suerte. Una cosa. Hay una pregunta que hizo Geryan con relación a EDUCA. O que hice yo, no me acuerdo ahora. La cuestión es que tú estabas explicando el asunto del empresariado y EDUCA. Explica. Fíjate. Se forman a raíz de una propuesta. Era de los uniformes. ¿Quién hace el uniforme? Exactamente. Se forma a raíz de una iniciativa. Que los grullones y otro grupo de empresarios, como una especie de devolverle y acompañar a las autoridades de educación, no importa cuál, la que están instaladas. Preocupado por la formación. Por la formación. Por la formación. Y lo que es el trabajo que ha de realizar educación. Lamentamos que hoy, ya de evidencia, sobran las muestras, el Consejo Nacional de Educación, sabíamos que era una muerte anunciada, porque sabíamos que ayer iban a dar lo que buscaba el Consejo Nacional de Empresas. Es la mejoración de educación. Es decir, de educación, entonces, debieran ya en estos tiempos de hablar un poquito con más sinceridad y hacer planteamientos real y efectivamente, porque ¿dónde ha visto EDUCA? ¿Dónde ha visto EDUCA la necesidad de aperturar presencialmente cuando ya se había dado como muestra de oportunidad y de desarrollo un plan a distancia? Bien. Fracasó. Bien, mira, considera usted, esa es la pregunta del día, considera usted que el gobierno debe dar prioridad a maestros en el plan de vacunación contra el COVID? La pregunta de veces es si están de acuerdo con qué se abran a las escuelas y si van a mandar sus hijos a las escuelas. Y hay que determinar qué fue lo que pasó ahí, por qué están pidiendo que se abran. Bueno, ya lo decidieron. Bueno, es un asunto económico. Es un asunto económico definitivamente. Yo le pregunté algo para que ustedes se hicieran una idea. ¿Quién vende los uniformes, los zapatos, quién vende los cuadernos, los lápices, la boda, los lapiceros? Horrípio. Yo no lo dije o no lo dije. Eso iba a ser un fracaso. Era un negocio lo que tenían con el negocio a distancia. Esa es la pregunta del día. La otra pregunta. Adelante, Geryama. Vamos a ver qué dicen los amigos. Tú me habías dicho antes que se le había pagado 50, es decir, nosotros todos sabíamos que se habían pagado unos 55 mil millones de pesos o invertido. Invertido. Y se le ha pagado a los transmisores. Ay, Lela. Entonces, devolverán parte del dinero contratado. ¿Por qué lo van a seguir pasando? Porque ya no lo van a necesitar. No, lo van a seguir pasando. Ya eso es un contrato. Exacto. Lo que tienen que hacer es convertir eso en publicidad a partir de ahora. Ya. Y que lo que falta se cubra con la publicidad que necesite el ministerio. En el WhatsApp. Eso es redondo, pero Fulcar, le advierto a Luis Abinader. Saludos a los amigos que se buscaron unos pesitos ahí. Bueno, adelante, Geryama. Espero que Luis Abinader. Gracias.